¿Qué es el Consejo Local del Discapacitado? Quiero también apoyar a las organizaciones, las cuales agrupamos como Consejo Local. Entre ellas, acercamos la inquietud del evento de la Fundación El Cahuel, una de las únicas organizaciones, valga la redundancia, que lleva adelante esta tarea de quinoterapia para el día 2 y 3 de agosto. Vamos a recibir gente de otras zonas, como Ser Bahía Blanca, Punta Alta, Tres Arroyos, Pedro Luro y Vierme Carmen de Patagones. Comprenden toda una zona de un campeonato federal, que sería la zona sur. Y bueno, muy contentos con eso y poder realizar dentro de ese evento deportivo la parte de iniciación deportiva e integración, donde ahí la discapacidad se muestra sin diferencias, porque logramos hacer una integración deportiva. Nosotros también somos parte del Consejo Local del Discapacitado y participamos activamente en todos los emprendimientos, proyectos y cuestiones, temáticas que se tratan dentro del Consejo. Entonces, es un poco acompañando y uno de los objetivos principales es lograr un acompañamiento mutuo entre todas las entidades que trabajamos con personas con discapacidad. Apuntamos netamente, entre otros temas, a poder expresar también cuáles son las principales inquietudes de las instituciones que componen este Consejo, pero básicamente a jerarquizar la discapacidad. Hay muchos vecinos, ciudadanos de Río Negro, que trabajan desde las instituciones, llámense fundaciones, asociaciones, inclusive juntas vecinales, que aportan a poder concientizar con respecto a la discapacidad a su promoción como una de las principales tareas que lleva también la coordinación de cada Consejo Local, no solamente el de Viedma. Y apuntamos a esto, acercamos las inquietudes porque queremos lograr una jerarquización de la discapacidad en Río Negro.